Bien, esta es simplemente una imagen de bienvenida, recién hablábamos, por ahí podría haber puesto la foto del grupo de Instagram, esa me gusta más, que ya la usé en la materia de cuarto, pero bueno, si la uso acá, el público se renueva. Esta imagen es una imagen del aula que nos suele tocar ahí en el módulo norte, en nuestro edificio de la facultad, que es el aula teórica amarilla, y es como una expresión de deseo, todavía tenemos ganas de estar ahí, hemos tenido todo el año pasado, y probablemente en esta materia al menos tengamos ganas todo este año. En realidad en cualquier materia, porque por más que tengan en algunas materias clases presenciales, las clases expositivas son todas virtuales. Nada más que eso, un cartelito, para darles la bienvenida, darles la bienvenida a la carrera también, es la carrera más linda que hay, no hay otra más linda que esta. Y eso que yo vengo de otra. Lo que primero les presento tiene que ver con una concepción en cuanto a la mirada de la historia como proceso. Hoy vamos a ver a la historia como un proceso complejo a partir de la visión de uno, dos, tres, cuatro, cinco teóricos. Bueno, cuatro teóricos y un caradura. Los cuatro teóricos serían, si bien ella no ha hecho teoría, sino arte, que es lo que están viendo ahora, Carl Sagan, Isaac Asimov, José Ortega y Aset, y el caradura de la guirra. A partir de esas cinco visiones, lo que vamos a intentar es que al menos se acerquen a cómo es que vemos a la historia en esta cátedra y particularmente cómo nos interesa que la vean ustedes, como un necesario aprendizaje. Porque normalmente en la escuela media y en la primaria nosotros vemos a la historia con este tipo de configuración. Bueno, como tengo la pantalla ocupada completamente, le voy a pedir en todo caso a alguno de los profes que me miende, no me gusta usar mucho el WhatsApp en ámbitos académicos, pero que me mande algún mensajito de cómo va la cosa, de si se escucha bien o no se escucha bien. Hasta ahora se escucha bien, José. Ah, está, o por audio, gracias Ale, ve, ella es más inteligente. Por audio anda perfecto. Bien, solemos tener este tipo de visión, tanto en el nivel primario como en el secundario, y no está del todo mal, en realidad la historia la aprendemos de manera fragmentada, porque son justamente fragmentos los que nos interesan en función de determinadas temáticas. Si estamos viendo la guerra de la independencia en Latinoamérica, y va a ser difícil hacer toda una construcción global como para meter a la guerra de la independencia en el medio, trabajando con la independencia norteamericana, la revolución francesa, las posteriores consecuencias en la primera mitad del siglo XIX. Entonces vemos a la guerra de la independencia. Pero necesariamente, y como diseñadores también, tenemos que tratar de abordar a la historia como un continuo. Normalmente la vemos así, pero en definitiva, la historia no es una colección de fragmentos, como vemos acá arriba, sino una continuidad que más allá de la particularidad de cada uno de los fragmentos, van configurándose como un proceso único, como un proceso rico, como un proceso que va concatenando esos fragmentos en una cadena histórica comprensible. Esto es parte de una obra de Escher que se llama Metamorfosis. En realidad tiene tres metamorfosis como obras, las dos primeras en blanco y negro y la tercera está en colores, que es la más larga. Cuando digo la más larga, ustedes dirán, pero esto es lo largo. Esto en realidad es un fragmento, inclusive, dentro de otro proceso mucho más largo que es esa metamorfosis 3 de Escher, que es lo que estamos viendo ahí abajo, en el zócalo. Esa es la obra completa que uno hasta podría formar un círculo y unir el inicio como la cola de la serpiente con la cola. Ese animal mítico que se muerde de la cola como en la significación del infinito. Aquí podríamos hacer lo mismo y ese proceso se haría un verdadero continuo hasta el infinito. La historia tiene necesariamente que ser vista de ese modo más allá de que uno aborde fragmentos porque es la manera de entender a esos fragmentos en el contexto. Es lo mismo que pasa con el lenguaje. si yo tomo una palabra como mamá vamos a elegir la palabra papá para no caer siempre en la misma. Porque siempre usamos la oración con la palabra mamá y estamos siendo la verdad que bastante... En la primaria digamos, en el primer grado nosotros nos enseñaban a escribir con la oración mi mamá me mima que era la oración para entender el sonido de la M. Si yo quito la palabra mima de esa oración y la cambio por otra la oración va a cambiar de sentido. Si lo ponemos con papá en vez de poner mi papá me mima mi papá me pega para entender el sonido de la P vamos a entender que el sentido de la oración cambia completamente. con la lectura de lo complejo particularmente de cualquier proceso como el histórico pasa lo mismo. Si yo pongo un contexto diferente del que necesita tener un fragmento de la historia voy a entender cualquier cosa. Si yo aíslo al fragmento histórico del contexto también. Entonces vamos a arrancar con ahora ya sí hablando de historia concretamente con Carl Sagan. Ya pasamos por ello. Carl Sagan es un físico astrónomo divulgador científico norteamericano que en la década del 80 produjo una de las obras de divulgación científica más importantes de la historia que fue Cosmos. Hoy esa serie está reeditada por un discípulo de Sagan que es Tyson. Es el negro ese también físico astrónomo que aparece en The Bitcoin Theory. El calendario cósmico en realidad es una creación de Sagan que aparece en Los dragones del Edén otro libro de Carl Sagan en donde él busca que podamos comprender la verdadera dimensión que tiene la historia de la humanidad dentro de la historia del cosmos. Si alguien quiere entrar lamentablemente va a tener que quedarse afuera. Estoy escuchando el sonidito. esa hábil manera que ha tenido Carl Sagan de que comprendamos la dimensión de la historia humana en la historia del cosmos la logró condensando la historia del cosmos en lo que sería para nosotros un año calendario. 15.000 millones de años aproximadamente en 365 días. De ese modo arranca el año el primero de enero con el Big Bang. Para que nos demos una idea recién pasado ya el primero de mayo o sea estamos hablando de cuatro meses un tercio del año de esa historia del cosmos recién ahí nace la Vía Láctea. El sistema solar que es nuestra casa o nuestro barrio mejor dicho dentro de esa gran ciudad que es la Vía Láctea aparece allá por lo que sería proporcionalmente septiembre. La vida perdón la Tierra antes nuestro planeta poco después la vida en la Tierra aparecería en nuestra primavera digamos el otoño del hemisferio norte y esa vida va complejizándose se forman las rocas más antiguas que los geólogos han podido encontrar aproximadamente de los primeros nueve días de octubre es que se tiene más o menos una idea esa proporción del tiempo es la que tienen los fósiles más antiguos que se han encontrado de vida en la Tierra. Probablemente haya vida anterior como de hecho se calcula dijimos que había aparecido allá por el 25 de septiembre sin embargo los fósiles más antiguos son un poquito posteriores para lo que es el tiempo cósmico no para nosotros. La diferenciación sexual como estrategia para la reproducción aparece el primer día de lo que sería el décimo mes el primer día del último cuarto del año que es una estrategia mucho más eficiente para la reproducción que antes se hacía por división celular como ustedes habrán aprendido en biología en la escuela. Las plantas fotosintéticas ¿qué quiere decir esto? El 12 de noviembre aparece la fotosíntesis plantas con hojas que permiten este intercambio esta producción de oxígeno y absorción de dióxido de carbono que le dio al planeta la posibilidad de una vida aérea fuera del agua y aparte aparte de eso ese color tan particular que que nos identifica en el espacio que es ese color azul de ahí la la contratapa de hoy musical que pusimos en el clase Ese oxígeno permitió la aparición de vida aérea los primeros fueron insectos ya estamos hablando de un 22 de diciembre luego aparecen los dinosaurios en el día previo a navidad en la noche buena luego los primeros mamíferos que conviven con los dinosaurios y después las aves que son como ya sabemos descendientes de aquellos dinosaurios que aparecieron unos días antes en el tiempo cósmico aparecen luego las flores se extinguen los dinosaurios en lo que sería el día de los inocentes casi como una broma para los pobres bichos con un meteorito que cayó según se cree y dos días antes tres días antes del fin del año recién aparece una serie de mamíferos que se emparentan mucho con nosotros los cetáceos y los que más se emparentan directamente los primates ¿por qué se emparentan? porque tienen una estructura cerebral similar a la nuestra una estructura física que soporta la inteligencia similar a la nuestra con un cerebro que compartimos en parte con los reptiles que es un cerebro más primitivo y luego un cerebro propio de los mamíferos que le permite al bicho en este caso también a nosotros digamos guardar una cantidad importante de información y muy variada nosotros aparecemos el último día el 31 de diciembre para eso nos vamos a valer de otro esquema que nos permita ver también del propio Carl Sagan de ese último día fragmentado en 24 horas ¿qué pasó ese 31 de diciembre? recién pasado el mediodía a lo que serían las 13.30 de ese año cósmico aparece el ramapiteco que es un antecesor nuestro un antecedente en nuestra línea genealógica que se baja del árbol se baja del árbol por una cuestión muy propia de la que probablemente hablemos en la clase que viene que tiene que ver con la última con la última perdón con una de las grandes glaciaciones quizá una de las de las últimas del grupo que corresponde a la vida de los homínidos pero esa glaciación obligó por la falta de verde a bajarse del árbol por una escasez de alimentos a las 10 y media de la noche aparece lo que sería el primer hombre el homo se presume que el primer homo sería el erectus que sería una una de las especies de homo que han convivido junto con el neardental y el sapiens el uso general para dos de esas tres bueno el homo erectus también utilizó herramientas pero los más hábiles fueron el neardental y el sapiens el uso generalizado de la piedra como herramienta recién aparece en ese año cósmico una hora antes de fin de ese año o sea no somos nada gente en 365 días de 24 horas la última hora es lo que corresponde a la historia material de la cultura material del hombre para aquellos que no hayan visto náufrago a pesar de su gran cantidad de repetición en todos los canales de cable que proyectan películas porque es una gran película aquellos que lo vieron recordarán la escena si no voy a spoiler digo perdón pero hay una escena muy clave en la película en donde él necesita acceder al líquido y quiere romper un coco y para ello utiliza una piedra que encuentra a mano que seguramente es de origen volcánico al golpear el coco con esa piedra la piedra se rompe se astilla y por casualidad aparece un filo esta explicación guárdenla porque la vamos a usar en un ratito cuando hablemos de Ortega la escritura en la historia lo que representa nuestros 6.000 años de historia registrada desde la aparición de la escritura hace más o menos 6.000 años 5.500 6.000 representan los últimos 10 segundos de historia cósmica absolutamente nada de todos modos esa historia es la que tradicionalmente esa escritura perdón es la que tradicionalmente ha dividido nuestra concepción académica de la historia la que hemos visto en la primaria y en la secundaria a la prehistoria la llamamos así porque es todo ese proceso en donde hay registros de actividad cultural del hombre pero sin escritura a la historia sin embargo la llamamos así porque es desde la aparición de la escritura la que permite reconocer a los periodos en función de testimonios escritos eso podríamos ponerlo ciertamente en duda porque la utilización de la gráfica con fines simbólicos que en definitiva eso es la escritura es bastante anterior de lo que podría ser el 4.000 o el 3.500 antes de Cristo de hecho lo que estamos viendo ahí en esa imagen en esa pintura rupestre es una una mujer se presupone en función de la forma de su cuerpo y la finura de su cintura practicando la apicultura pero lo que se ve debajo tiene que ver con una una serie de reproducciones simbólicas que refieren justamente a la reproducción o a la redundancia son simbólicamente referencias de lo que es la reproducción o los órganos femeninos y el masculino de reproducción si se fijan si se fijan eso tiene un carácter simbólico tan fuerte como el que podría tener un grafismo una grafía china de la primitiva para representar algún tipo de conceptos entonces podemos poner en crisis esto de que la escritura aparece ciertamente hace 6.000 años podría haber aparecido mucho antes lo que pasa es que la escritura se la señala hace 6.000 años en el 3.500 o 4.000 antes de Cristo por una cuestión de estructura sintáctica o sea de complejidad como sistema de comunicación en donde ya hay una sintaxis que une la significación de determinadas palabras o símbolos como lo que estamos viendo a la derecha a la derecha es esto que señalamos aquí es una vasija china neolítica o sea que tiene fácil entre 10 y 15.000 años de antigüedad y lo que se ve sobre la derecha es la progresión que ha sufrido la modificación o mutación que ha sufrido el signo escrito que representa vasija en China lo de arriba es simplemente un muro de medio oriente de Egipto en donde se ve otro tipo de simbolización bien pero a partir de esa división entre prehistoria y historia nosotros en la escuela hemos aprendido a dividir esa historia en cuatro grandes paquetes la historia antigua la historia media la historia moderna y la historia contemporánea voy a servir un poco de agua porque tengo que hablar mucho tan simplemente simbolizada a partir de Escarrae que es una ciudad muy poco posterior al neolítico lo que podría ser la escritura de libros los manuscritos en el nuevo sí señor ahí está Roger Dean el gran ilustrador de Yes después me dice quién lo dijo y acá simplemente una locomotora tratando de simbolizar lo que todavía es nuestra edad contemporánea esas cuatro edades nos sirven muy bien pero para lo que nosotros queremos particularmente nos importa más lo que tiene que ver con la producción material de cultura con la producción de objetos entonces ahora nos vamos pasamos por Escher pasamos por Sagan pasamos por la historia tradicional que vemos en la escuela y ahora nos vamos con Isaac Asimov Isaac Asimov en un libro muy lindo que se llama El monstruo subatómico hay una edición cordobesa que se llama El monstruo subatómico una broma muy mala de mi parte este documento está subido en PDF al drive de la cátedra búsquenlo porque está en el classroom ahí es muy linda lectura Asimov hizo algo parecido a lo que hizo Carl Sagan pero en lugar de utilizar esa estructura de 365 días del año para simbolizarla historia del universo lo hizo para este representar la historia de la producción de cultura material entonces él puso el primero de enero no en el Big Bang sino en la revolución neolítica o sea hace más o menos 15.000 años en donde más pronto se produjo esa revolución que es en la Mesopotamia en Medio Oriente no en nuestra Mesopotamia acá en el Noreste sino en Medio Oriente entre el Tigris y el Euphrates si en ese primero de enero se produjo la revolución neolítica que es simultánea a las primeras agrupaciones en comarcas o en poblados que es también simultánea a la aparición de la división del trabajo y fundamentalmente al mayor y al máximo al más importante de los inventos de toda la historia de la humanidad como civilización como especie invento femenino que es la agricultura si el primero de enero fuera la revolución neolítica la cerámica que también es un invento femenino por lo que podemos deducir quizás es una mezcla ahí de porque la mujer inventa la cestería entonces es muy probable que haya inventado también la cerámica que es un sucedáneo de la cestería la cerámica aparece más o menos en ese año que está representando ya no 15.000 millones de años sino 15.000 años la cerámica cocida recién el 25 de junio o sea estamos hablando prácticamente de medio año de la mitad casi exacta del año faltan poquitos días aparece la escritura poco después ya empiezan a aparecer los metales fíjense como los procesos van acortándose los metales primero el bronce luego el hierro aproximadamente lo que sería el 21 de octubre perdón estamos hablando de faltan muy poquito un mes y 40 días para el final de año aparece Jesucristo que plantea un quiebre en la historia para la medición ya no solo de la historia del catolicismo o del cristianismo en general o de la cultura occidental sino ya de todo el mundo más allá de los calendarios judíos el chino el hindú y todo eso el 6 de noviembre recién ahí termina la edad antiguo o sea que entre el 6 de noviembre cumpleaños de uno de mis sobrinos entre el 6 de noviembre y el 31 de diciembre se desarrolla prácticamente todo el gran paquete de historia conocida por nosotros más conocida porque la edad antiguo es verdaderamente un espacio bastante amplio de muchos milenios de los que se tienen cada vez más referencias pero no tantas como las que se tienen de la edad media de la edad moderna y ni hablar de la edad contemporánea el 13 de diciembre arranca el fin de la edad media perdón o sea arranca la moderna y en navidad sería el fin de la moderna y el arranque de nuestra edad contemporánea que serían los últimos 6 días 6-7 días fíjense también cómo ese calendario nos ayuda a entender la escala histórica y la dimensión que tienen los procesos entonces ya nos ocupamos de Sagan nos ocupamos bueno es el principio de Asimov y ahora vamos a pasar a Ortega Ortega tiene una estructuración de la historia todavía mucho más útil que la que el propio Asimov nos acaba de brindar para lo que es nuestra disciplina porque tiene que ver ya no con la historia de la producción de cultura material sino con la filosofía con la que el hombre enfrenta esa producción con la relación con la producción en sí a ver si puedo ser más claro con la esencia de por qué se producen objetos que nos sirven y de qué manera esos objetos o esa producción ese hacer se vincula con nuestras capacidades es mucho más rico lo que propone Ortega y también mucho más simple desde el punto de vista histórico porque él divide a la historia de la producción de cultura eso que decíamos apareció a las diez y media de la noche recién que era la producción de útiles de piedra en ese año cósmico Ortega lo divide en tres grandes paquetes la técnica del azar la técnica del azar y ahí les pido que recuerden esa explicación que yo daba de la película El náufrago la técnica del azar es aquella técnica que el hombre practicó durante decenas de miles de años decenas de miles de años desde los primeros registros que se tienen de producción de cultura material ya antes se hablaba de 15 20 mil años hoy ya se ha avanzado hasta cerca de 80 mil años con algunos registros de adornos para el cuello o instrumentos musicales que tienen esa antigüedad esa técnica del azar tiene que ver con una técnica a la que el hombre arriba por pura casualidad como lo que le pasa a Chuck Nolan en la película El náufrago por el golpe de una piedra contra un coco para tratar de romperlo de golpe por pura casualidad le aparece un cuchillo le aparece un hacha esa es la técnica del azar y el hombre se relaciona con esa técnica más allá de transmitirla de generación en generación se relaciona con esa técnica por pura casualidad y durante como les decían decenas de miles de años la segunda el segundo paquete es la época que Ortega llama la técnica del artesano ya acá media para la aparición de nuevas técnicas una mínima investigación del propio artesano que va puliendo los modos de hacer va mejorando va optimizando sus técnicas para poder conseguir los resultados que espero obtener esto lo que aparece como imagen arriba lo de la izquierda obviamente son son piedras volcánicas transformadas en cuchillos a partir de golpes parecido a lo que hablábamos con Chuck Nolan en cambio lo que vemos a la derecha son matrices para la fundición de también filos de hacha pero metálico en este caso probablemente de bronce si mal lo recuerdo de hace rato que he usado esta imagen hay una tercera época una tercera edad que es la de la técnica del técnico esa tiene que ver con nuestra disciplina la técnica del técnico es aquella en donde ya no se da la aparición de la técnica por pura casualidad ni por tradición en la transmisión de generación en generación en donde va evolucionando poco a poco sino que hay un preestudio un estudio previo de una serie de profesionales es cuando aparece la figura del ingeniero y luego va a aparecer la nuestra la del diseñador la figura del ingeniero es aquella figura que se anticipa a la materialización de las cosas uno de los máximos referentes a pesar de que entra a jugar por fuera de época como todo adelantado Leonardo da Vinci también Bilardo Necerto ambos son exponentes de una técnica del técnico pero mucho antes de lo que Ortega la define a ella como época que es prácticamente en simultáneo o contemporánea a lo que es la revolución industrial o la edad contemporánea como decíamos ¿cuál es la gran diferencia? esta cosa de sentarse previamente a imaginar un objeto que se necesita dibujarlo representarlo gráfica o gráficamente o en modelos y luego sí avanzar sobre su materialización entonces ¿cómo vamos a trabajar durante el año con todo esto? a partir de una pieza gráfica que va a ser la fundamental en el desarrollo de nuestra actividad práctica en el taller a la que cariñosamente llamamos Manta Manta con una H entre la T y la A porque en realidad responde a la sigla metodología analógica de triangulación histórico-analítica pero como nos gusta explorar y hacer río con las palabras y sus significados sus raíces etimológicas es muy interesante explorar en ese tipo de cosas se los recomiendo muchísimo Manta fuimos a buscar cuál era el significado de Manta y encontramos en el diccionario Jackson que es uno de los que yo más quiero que tengo acá en mi biblioteca un montón pero nos quedamos con esta con este paro en realidad tres definiciones Manta es un objeto que por lo común es de lana que sirve para abrigarse en los viajes particularmente y esto que vamos a emprender es un viaje otra acepción de la palabra Manta es costal de pita que se usa en las minas de América para sacar y transportar los minerales o sea en definitiva una bolsa para poder sacar el mineral afuera de las minas también tiene que ver con el espíritu de esta pieza gráfica que nosotros vamos a explotar en el sentido casi minero del término de meternos en el corazón de la historia en el subsuelo de la historia y poder tratar de ahí de sacar el mineral precioso ese que nos sirva para comprender el presente y tratar de abordar el futuro del diseño la última acepción es esta cosa de descubrir un caso escandaloso que otro u otros tenían interés en mantener secreto esta cosa de tirar de la manta también vamos a tener como esa actitud de tirar un poquito de la manta para desvelar o desvelar los secretos históricos estas son esta es simplemente un ejemplo de una manta de en este caso de María Paula Andrissi no recuerdo el taller no me acuerdo si era de Fabi la verdad que no me acuerdo disculpe esta es una manta gráfica simplemente como para representar lo que vamos a hacer en el año podría ser una manta mía muy chiquita pero de esta manera vamos a tratar de entender cómo vamos a abordar la historia este año ustedes están viendo la flecha que va desde el pasado hacia el presente esa es la manera en la que tradicionalmente vemos a la historia pero en esta materia la vamos a ver al revés al menos en principio la vamos a ver desde el presente hacia el pasado primero nos vamos a parar en nuestra historia la historia personal pero la guardan para ustedes cuentan lo que quieran no hace falta que cuenten mucho yo tengo un micrófono llore ahí en la próxima clase no en la próxima no creo que es dos clases una clase de por medio les contaré por qué del mismo modo que les voy a contar el por qué del reloj de mi abuelo o de la lapicera de la abuela de mi compañera o de ese filo pero de ese filo para afilar de esa piedra de afilado pero el sentido en el que vamos a ver la historia es al inverso al principio nos vamos a sumergir como si nos tiramos en una pileta desde el borde hacia el fondo para tratar de encontrar cuáles son las raíces de mi vinculación con el proceso histórico yo como sujeto cultural que vivo en Córdoba que en este caso soy profe de historia diseñador de por amor digamos más allá de mi profesión de arquitecto este y por qué estoy acá de qué manera me inserto en el proceso histórico y proceso cultural recién a partir de ahí vamos a poder recorrer el proceso hacia la revolución industrial todo el desarrollo del siglo XIX en función de la producción artística la producción artesanal y la producción industrial y cómo esas tres producciones esos tres modos de hacer cultura se funden en la primera en el primer cuarto en el primer tercio del siglo XX en lo que lo que es históricamente el primer desarrollo del diseño como disciplina para qué para sentarnos ahí situarnos ahí y pararnos ahí con la posibilidad de proponer a futuro nos vamos a centrar en este foco que va a ser nuestra vinculación personal y familiar con el proceso histórico para después avanzar sobre lo que vendrá en historia 2 con otros diseñadores ahí está Janelo está la Puma y el teléfono parecido al de Dreyfus aunque no es estrictamente el de Dreyfus entonces ¿de qué nos sirve esta materia? ¿cómo lo vamos a representar? digamos ¿de qué manera lo vamos a trabajar? como les decía con la manta que va a tener una estructura metodológica que vamos a ver en clases por venir dividida en cuatro ejes que tienen que ver con aspectos subjetivos aspectos objetivos y ambientales sujetos que necesitan de objetos en contextos o ambientes determinados nuestro tiempo histórico va a ser eje en el 1900 para trabajar sobre todo el siglo XIX y fundamentalmente el primer tercio del siglo XX aunque avancemos cerca ahí dice 2017 pero en realidad debería ser 2021 nuestra presencia hoy esa estructura general nos va a servir para ubicar ¿sí? ¿cómo vamos a empezar? bueno acá esta diapos vieja simplemente está significando lo que sería la estructura del ADN de la materia pero ustedes en particular y más en este año nos vamos a vincular a partir de lo virtual ¿de qué manera con lo virtual? en el classroom a partir del classroom en el drive encontrarán las guías de trabajos prácticos particularmente en este caso la guía de trabajo práctico número uno que va a ser la que va a leer fases prácticas de llamar cada guía tiene una estructura que deben entender respetar y consumir en el mejor sentido objetivos bibliografía consignas y presentación en este caso las guías nuestras también tienen una introducción general que es importante que lean los objetivos porque están planteando qué es lo que estamos buscando ustedes consigan en este tramo en esta fase práctica en este caso reconocer al proceso histórico como una unidad sistémica como perdón como primer objetivo y segundo interrelacionar los conceptos del lugar y lo que tiene que ver con el proceso diacrónico y sincrónico de la historia personalizar la información que ustedes lo van a hacer a partir del diseño de una serie de herramientas ¿qué son esas herramientas? una carpeta personal con un sello también la carpeta tendrá un formato A3 como para trabajar y eso se va a complementar en esta primera fase práctica con la construcción de una línea de tiempo para la que ustedes van a utilizar particularmente dos lecturas que van a estar en el apunte introductorio la de Ortega y Gasset y la de Hisket fundamentalmente las van a encontrar ahí están en el drive obviamente esa es la fuente y el modo de presentación va a ser en el cartapacho una línea de tiempo todavía no la manta con un sello que los identifique esta es una línea de tiempo que yo hice para la clase que viene cuando vean la clase que viene van a entender el porqué de esta locura mía en cuanto al sello es simplemente un sello que los identifique no es obligatorio en el sentido de que nadie se ha quedado libre en la materia por no hacer el sello perdón si no por eso es parte del trabajo práctico y se cumple digo por no usar el sello no por no hacer el sello me transicionó el subconsciente un lapso por no usar el sello yo lo recomiendo como uso como diseñador en sí digamos la manera de encontrar una herramienta de comunicación que nos identifique frente a la masa de diseñadores que hay en el mundo diseñadores que hay en el mundo entonces hay montones de ejemplos acá hay millones yo tengo no este era el anterior de la materia este es de Peter Berens para la AEG el de General Electric que es de autor anónimo que todavía todavía sigue vigente a pesar de que la empresa ya fue absorbida en el caso de los teléfonos por otras esta es otra de Peter Berens de una imprenta la de Herbert Bayer para el taller de vidrio en la Bauhaus el sello personal de Alexander Rochenko un gran diseñador artista ruso la de mi materia de cuarto año antes ahora está esta la de los 400 años de nuestra casa de la UNC la de nuestra carrera diseñada por un ex alumno Osterman si mal no me acuerdo el apellido para los 20 años de nuestra carrera ya llevamos 30 esta es este es el sello de la Facultad de Arquitectura diseñado por Víctor Ventolila para un concurso cuando él era alumno yo fui un profe que ya murió en los 60 creo que se hizo esta otra mía para el diseño en general esta es la del SIDIC el sello diseñado por Esteban Sarnago para el centro de investigaciones en diseño industrial que tenemos acá hermoso isólogo este es el primer isólogo que tuvo en nuestra materia y este es el actual yo lo quería cambiar para este año pero no hice tiempo capaz que lo cambio a mitad de año y ya van a ver por qué por qué otra cosa bien una última diapo que tiene esta se la robé al profe de diseño 3 diseño 3A pero queda en familia ¿cómo queremos que trabaje en historia? esta la estoy agregando este año esta diapositiva así que vamos rápido porque si no se nos va el tiempo ¿cómo queremos que trabajen en historia ustedes? ¿y de qué manera esta materia les puede servir para la producción en diseño concretamente? para el taller esto es parte de mi tesis pero no importa por eso está mi nombre ahí abajo por eso le decía que hay un caradura que se mete entre todos los grandes como ellos Sagan Sagan Massimo Vio Ortega viene a aparecer este acá hay una línea de tiempo que se ve en celeste y acá hay una representación de lo que sería el presente la actualidad o la realidad según Piaget ¿sí? si nosotros tomamos cualquier actividad humana en este caso el escuchar música que es una cosa que compartimos seguramente con todos más allá de los gustos puntuales la reproducción de música hoy tiene que ver con este tipo de interfaces una física que es el teléfono hoy ampliado a montones de funciones y una plataforma como Spotify yo he puesto acá el iPod Suflé aunque siempre me olvido de sacar la foto al Walkman Sony que es el que yo tengo ahora detrás del presente de esa de esa actividad y cómo se cubre hay una historia hay una situación inactual e irreal que no es la de hoy y que tiene que ver con un montón de maneras de reproducir música que acá faltan acá faltarían montones como el Dixband por ejemplo yo estoy en un Sony también tuve uno que me roba ahí está el Winkofoni está el Walkman Sony íconos de la historia del diseño ahora esa historia es un capital que a mí me sirve no sólo para entender por qué el presente ha llegado donde ha llegado en función de esta evolución que pasó de los cilindros que podría haber puesto perfectamente un gramófono de Berlinger por ejemplo que lo tenía en otra diapo pasó a los discos de pasta después luego los discos de vinilo luego los discos compactos y a los cassette antes a los cassette y luego los discos compactos para luego la digitalización en otro tipo de formato no en el disco compacto para luego pasar a las plataformas que escuchamos en el teléfono ahora esto tiene que servirme a mí como capital para saber cómo yo proyecto el futuro de la reproducción musical que ahí ya está en un interrogante ahí ya depende de nosotros como diseñadores de ustedes como diseñadoras y como diseñadores para eso nos viene muy bien el uso de nuestra bitácora o nuestro cartapacho tanto sea para la generación de ideas como para la representación de ideas gráficamente yo tengo un sistema de herramientas gráficas que me permiten representar el pasado de la historia el pasado del diseño y otras para generarlo para proponer cosas nuevas entonces utilicen todas esas herramientas y fíjense cómo la historia empieza a terciar en el universo del diseño no sólo como una materia aburrida que la tengo ahí nada más que porque la tengo que aprobar sino verdaderamente como la más rica fuente de antecedentes que me ofrece la cultura material para poder resolver desde el diseño desde la desde la más hermosa de las disciplinas de las maneras de hacer cultura pero más allá de ser la más hermosa es la responsable del despilote que tenemos hoy en el mundo así que mucho cuidado con eso tanto para la comunicación intra como interpersonal bueno eso es una cosa que explicaré más adelante porque ya se viene la hora del segundo turno que bibliografía hemos usado en esta clase al grande al más grande de todos los filósofos para mí a José Ortega y Gasset en su meditación de la técnica fragmento que ustedes tienen en el drive y que mandamos a leer para esta fase práctica 1 también lo tenemos a Carl Sagan y lo tenemos al monstruo subatómico a Isaac Asimov también tenemos referencias de lo que hemos puesto musicalmente en la etapa no en la contratapa porque no hice tiempo última cosita antes de cerrar la clase hoy ya quedan liberados más allá de eso los profes ya tienen la lista con sus casillas de mail entonces seguramente se van a comunicar durante la semana para poder ofrecerles los espacios de taller que van a ser particularmente los espacios donde ustedes van a trabajar más allá de este nuestro general de la materia les vamos a indicar por el classroom cuál es la clase que ustedes tienen como tarea para ver la semana que viene una clase grabada de contenido vamos a revisarla si está bien si no la vamos a tener que dar en vivo de nuevo pero supongo que vamos a aprovechar la grabada esa tarea se llevan a ustedes para encontrarnos la semana que viene en un meet en donde va a haber seguramente ya un límite posible de participantes porque solamente 250 así que los primeros que entren van a poder interactuar vamos a evacuar dudas la estructura de la clase a partir de la semana que viene va a ser de 12 y media a una van a estar conmigo discutiendo sobre la clase positiva cuando haya clase positiva de tarea cuando no haya clase positiva de tarea directamente a las 12 y media se van al taller desde la una la semana que viene y todas las que haya clase positiva desde la una hasta las 2 y media de la tarde van a tener taller toda la semana lo único de la semana